Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a explicar los pasos para abrir una cuenta bancaria en Bancaribe a través de una computadora desde la comodidad del hogar o la oficina. Como podemos ver, aquí en www.bancaribe.com.be dice La espera terminó. Nace la generación Digital Bancaribe. Hazlo fácil, hazlo digital. Antes de continuar, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, una vez que estemos dentro en la página en Bancaribe, vamos a pulsar aquí donde dice Vive la experiencia aquí. Muy bien, ahora dice nos dan la bienvenida y aquí que vas a necesitar para que tu proceso sea exitoso. Tu documento de identidad y el registro de información fiscal RIF en formato PDF o JPG. Más sobre ti, es importante que tengas a la mano una referencia bancaria y o personal en formato PDF o JPG. Contrato, tenemos que leer y aceptar los términos y condiciones y una foto es necesario contar con una cámara, es decir, con la cámara de su laptop o también pueden intentar realizar este proceso desde su dispositivo móvil o tablet. Muy bien, aquí para un registro exitoso necesitamos conocerte un poco más. Sigue estos simples pasos, te enviaremos un código de seguridad a tu correo electrónico y te estaremos acompañando en el camino. Colocamos nuestro nombre completo, edad, nuestro correo electrónico activo, preferiblemente Gmail y pulsamos registrarme. Muy bien, esperamos la clave que nos va a llegar a nuestro correo electrónico y una vez que nos llegue la ingresamos aquí y pulsamos enviar. Así se verá el correo con la clave que nos va a llegar a nuestro correo electrónico. Muy bien, dice para que el proceso sea exitoso necesitamos de tu apoyo. Para completar este paso debes contar con una cámara en tu dispositivo, debes esperar a que estén cargados para proseguir. Continuemos. Muy bien, esperamos. Pulsamos permitir para que Bancaribe utilice nuestra cámara y ahora requieren de una foto de nuestro documento. Podemos usar la cámara o si tenemos nuestra cédula de identidad o RIF en los archivos de nuestro dispositivo, en este caso computadora, que es lo que yo estoy usando, yo voy a pulsar subir archivo. Muy bien, dice que debo subir el frente del documento, asegurarse de que la imagen no sea borrosa y que esté lo suficientemente clara. Pulsamos aquí y se nos abren los archivos de nuestro dispositivo y buscamos donde tengamos guardado nuestro documento de identidad y lo seleccionamos y pulsamos abrir. Muy bien, esperamos. Y ahora nos aparece que se ha encendido nuestra cámara y dice, mire ligeramente a la derecha hasta que el círculo se ponga verde. En este caso vamos a ir girando hasta la derecha hasta que el círculo se ponga verde. Luego nos piden que tenemos que poner una sonrisa en la cámara y otros pasos más hasta que el registro diga exitoso. Y una vez hecho esto, pulsamos cerrar. Esperamos. Y ahora tenemos que colocar nuestro primer nombre, segundo nombre, si aplica, primer apellido y segundo apellido. Y aquí seleccionamos el tipo de identificación, si es extranjero, gobierno, jurídico, pasaporte, unipersonal o venezolano. Yo voy a seleccionar venezolano, coloco el número de cédula de identidad y pulsamos continuar. Recuerden rellenar todos estos datos. Muy bien, ahora dice consulta aquí la información del tipo de cuenta que deseas abrir. Entonces aquí dice cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta moneda extranjera y aparece la información de cada una. Yo seleccionaré cuenta de ahorro y una cuenta en moneda extranjera. En este caso selecciono cuenta corriente en dólares. Luego de haber seleccionado esto, ustedes pueden seleccionar la que deseen y pulsamos solicitar. Muy bien, dice primero tus datos básicos porque lo importante es conocernos. Pulsamos comienza y aquí tenemos que rellenar todos los datos que el sistema nos está solicitando. Muy bien, en este caso faltaría la fecha de nacimiento, fecha de vencimiento de nuestra cédula de identidad o número de documento de identificación, género, nacionalidad, si tenemos otra nacionalidad, lugar de nacimiento, carga familiar, estado civil, estado civil, si poseemos un autorizado o apoderado, pulsamos sí o no. Y aquí dice cuéntanos a qué te dedicas. Rellenamos toda esta información de acuerdo a nuestro perfil y pulsamos continuar. Ahora tenemos que colocar, dice que nuestra dirección de habitación vamos a colocar tal cual aparezca en un recibo, RIF o alguna factura de nuestro domicilio. Rellenamos toda esta información de acuerdo a nuestro perfil y aquí abajo podemos colocar una red social, por ejemplo, Instagram o Facebook y colocamos el usuario. Si queremos colocar otra, pulsamos añadir dirección. Y luego de haber hecho esto, pulsamos continúa. Muy bien, dice introduce tus datos de contacto porque la vía más expedita es contacto, conectarnos vía digital o telefónica. Muy bien, aquí seleccionamos el código de área, colocamos el número de teléfono. Si tenemos un segundo teléfono, seleccionamos tipo de teléfono, código de área y el número y pulsamos continúa. Muy bien, dice conozcámonos un poco más. Pulsamos comienza. Y aquí dice usted ha desempeñado ha desempeñado alguno de los cargos listados en los últimos 10 años. En este caso, revisamos esta información. Pulsamos sí o no de acuerdo a nuestro perfil y aquí también pulsamos sí o no de acuerdo a nuestros datos y pulsamos continúa. Muy bien, dice posee referencia bancaria. Dice para completar una solicitud de apertura de cuenta es obligatoria una referencia bancaria. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, complete una referencia personal. Yo voy a seleccionar que si posee referencia bancaria, coloco los datos de la misma y pulsamos continúa. Ahora colocamos los datos de una referencia personal y luego pulsamos en validar referencia. Ahora pregunta posees empleo, cuéntanos más. Comienza. Pulsamos comienza. Y aquí tenemos que rellenar esta información de acuerdo a nuestro perfil. Por ejemplo, si poseemos empleo, otro tipo de ingreso, si tenemos negocio propio. Y en este caso, una vez que rellenemos toda esta información, pulsamos continúa. Ahora dice información del producto o servicio. Pulsamos comienza. Y aquí dice cómo será la movilización de tus productos por tipo de moneda. Producto, mi cuenta corriente. Aquí colocamos la cantidad de depósitos que vamos a realizar, cantidad de retiros, promedio mensual. Aquí uso de productos, rango monto de depósito, rango monto de retiro, motivo de la apertura de la cuenta, origen de los fondos, destino de los fondos. Todo esto es información personal que van a ir rellenando. Y tildamos si recibimos fondos desde el exterior. También si enviamos fondos hacia el exterior o movilizaremos el producto para adquirir o vender moneda virtual. En este caso van tildando sí o no, de acuerdo a su caso. Y en el caso aquí, como yo estoy abriendo una cuenta en moneda extranjera, aquí también tenemos que rellenar esta información que el sistema nos solicita. Y una vez que rellenemos toda esta información, dice selecciona la oficina de tu preferencia. Voy a seleccionar la oficina que esté más cercana a mi domicilio. Y una vez hecho esto, seleccionando estado, municipio y oficina, pulso continúa. Y ahora fácilmente tenemos que adjuntar nuestro documento de identidad. En este caso seleccionamos el archivo. Puede ser nuestra cédula de identidad, la parte frontal que se vea elegible y con buena iluminación. Luego el registro único de información fiscal RIF, constancia de residencia o recibo de servicio, referencia bancaria y aquí también solicitan un informe de aseguramiento de ingresos. Y en el caso de certificado de personas con discapacidad, también podemos adjuntar este archivo. Ustedes van pulsando seleccionar archivo, buscan en esa carpeta donde tengan guardado ese documento y una vez que tengan todo listo, esto lo pueden dejar en blanco, vamos a pulsar continúa. Ahora aparecen los términos y condiciones, los leemos detenidamente y una vez hecho esto, si estamos de acuerdo, pulsamos sí. He leído y entiendo los términos y condiciones y pulsamos continúa. Ahora verificamos los datos suministrados detenidamente, datos personales, datos de contacto, relación, recaudos, todo lo vamos revisando y si estamos de acuerdo, pulsamos continúa o también podemos regresar a alguna opción para hacer alguna modificación. Y una vez hecho esto, pulsando continúa, estamos esperando que envíen los datos y que todo esto esté tildado en verde. Y así va a aparecer toda esta información, todo esto tildado en verde. Dice generando ficha de cliente y listo. Dice felicitaciones, ya eres cliente Bancaribe, completaste los pasos para el registro. Aquí dice que podemos descargar la aplicación disponible para la App Store y la Google Play y más abajo dice estos documentos, estos documentos son parte de tu expediente y los puedes descargar para tu archivo. Es decir, la ficha cliente y el certificado de conocimiento de contrato. Yo voy a descargar cada ficha y los guardo en los archivos. Muy bien, ahora vamos a ir hasta aquí donde dice afíliate. Muy bien, estamos en www.5.bancaribe.com.be. Dice mi conexión Bancaribe Digital y para ingresar en el sistema tenemos que crear un usuario. Vamos a pulsar cliente nuevo y aquí dice como deseas registrarte. Yo voy a seleccionar con documento de identidad y rellenamos esta información, número de teléfono, seleccionamos la operadora, colocamos el número, colocamos este código de seguridad y tildamos declaro que he leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones del servicio y pulsamos siguiente. Ahora dice una verificación positiva, su cuenta fue abierta en la agencia Sanvil punto fijo, seleccionamos sí o no y pulsamos siguiente. Y ahora dice si desea modificar los métodos de envío debe dirigirse a una oficina Bancaribe para la actualización de sus datos. Medio de envío al celular predeterminado, entonces seleccionamos nuestro número de celular y el correo electrónico que hemos afiliado, pulsamos siguiente y ahora esperamos la clave dinámica que nos va a llegar por mensaje de texto, la ingresamos aquí y luego pulsamos siguiente. Y ahora tenemos que crear un nuevo usuario con una contraseña, colocamos la confirmación de la misma, seleccionamos el vencimiento de la contraseña y pulsamos siguiente. Ahora tenemos que crear unas preguntas de desafío y escribimos sus respuestas y una vez hecho esto, pulsamos siguiente. Recuerden ir detenidamente anotando todo en un lugar seguro y listo, dice registro exitoso, gracias por registrarte en la aplicación de mi conexión Bancaribe digital. Pulsamos continuar y ahora podemos ingresar al sistema colocando nuestro usuario seguido de la contraseña y pulsamos ingresar y listo, ya hemos ingresado al sistema aquí podemos pulsar en la X y aquí también y listo, este es el inicio de nuestra cuenta. Nos dan la bienvenida, aquí podemos ver yo tengo cuenta corriente y cuenta en dólares que he abierto en estos momentos. Si pulsamos cuenta corriente aquí podemos ver el número de cuenta si pulsamos en descargar nos va a aparecer el número completo. Bueno amigos, cada vez que quieran ingresar en su cuenta ingresen en www.bancaribe.com.be y pulsan accede a tu cuenta y tienen que ingresar sus datos para ingresar. Espero que este video les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!